Carlos es el líder del equipo, ha aportado toda su experiencia. Nosotros, una vez que él salió de su anterior club, veíamos muy lejos la posibilidad que pudiera venir con nosotros, le presentamos un proyecto, le gustó, se sumó con nosotros y la verdad que estamos muy contentos con él y esperemos coronar esto como todos queremos. Así es, hay muchos elementos de mucha experiencia y con mucha hambre, con muchas ganas de volver a Primera División. Hemos tenido torneos también anteriores muy malos, hay que decirlo, pero como te repito, estamos muy ilusionados y también contamos con un plantel con experiencia y con juventud que creemos que nos puede dar lo que todos queremos.